Buenos días, a la hora exacta del pronóstico del tiempo son las 7 con 30 minutos. Regresamos con toda la información. Recuerde que actualmente las precipitaciones nos acompañan en diferentes sectores. Se han reportado en Napodaca, también en San Nicolás, incluso lluvia fuerte. Así que hay que extremar precaución si salimos temprano de casa, sobre todo aquellas personas que trabajan al aire libre, el doble de precaución. Si somos peatones, solamente hay que circular por avenidas principales y seguras. Este pronóstico de lluvia está latente en prácticamente toda esta jornada. Nubosidad densa, mucha humedad. La temperatura se va a mantener con un ambiente cálido, al menos durante esta tarde. Y bueno, lo más relevante, sin lugar a dudas, es esta probabilidad de precipitación. Podemos observar en esta imagen de radar todas las manchas en la región noreste, donde nos indican la probabilidad de precipitación, sobre todo en la zona costera de Tamaulipas, donde se intensifica la probabilidad de lluvia. Y es que mencionamos un sistema de baja presión, que se mantiene en el Golfo de México y se combina con una onda tropical. Las condiciones son más que favorables para que el pronóstico de lluvia esté latente hoy en el noreste, en el oriente del país, en el sur y en el sureste del territorio nacional. De todo un poco nos brinda la atmósfera, donde la probabilidad de lluvia va a continuar para estas próximas 48 horas también hacia el centro del territorio nacional. Y es importante destacar una tormenta tropical. Esta tormenta tropical, aunque no afecta al territorio nacional, está por convertirse en un huracán categoría número uno a lo largo de esta jornada, afectando puntos como el Luisiana, hablando de la Unión Americana, donde estimamos de esta manera, esté tocando tierra como un huracán categoría número uno, aportando precipitaciones de intensidad, por supuesto, de tomarse en cuenta. Y hoy en Monterrey lo que tenemos que tomar en cuenta es la probabilidad de lluvia y no soltar ese paraguas. En esta mañana el cielo completamente nublado, la lluvia intermitente también continúa para esta tarde. 27 grados como máxima, cálido el ambiente, mayormente nublado, tormenta eléctrica, continúa esta probabilidad de precipitación, incluso va a aumentar más la probabilidad de lluvia para esta noche con 22 grados y el cielo completamente nublado. Mucha atención con esta alta probabilidad de lluvia. El próximo martes mayormente nublado y tormenta eléctrica, mínima de 21 y máxima de 27 grados. El miércoles ya los chubascos serán más ocasionales durante el 16 de septiembre, mínima de 20, máxima de 30 grados, cálido por la tarde, pero no hay que confiarnos ni mucho menos contar victoria, porque a partir del jueves, viernes, sábado, otra vez va aumentando la probabilidad de lluvia. El cielo mayormente nublado, tormenta eléctrica a la máxima, cerca de los 27 y 28 grados. Ya constantemente el ambiente lo esperamos cálido, ya no aumenta mucho la temperatura si lo comparamos con las semanas anteriores y por supuesto, muy importante, seguir considerando la probabilidad de precipitación que hasta el momento lo esperamos en un porcentaje bastante alto para estas próximas cinco jornadas. Los riesgos a considerar durante este lunes y próximo martes asociado a la alta probabilidad de lluvia son los siguientes. La probabilidad de tormenta eléctrica, incluso la probabilidad de lluvia fuerte que no se descarte y también las inundaciones o encharcamientos, téngalo bien presente al momento de salir de casa. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Continuamos con más aquí en Telediario.